Unos 14 funcionarios del control de vectores del Ministerio de Salud de Oficinas Centrales y 8 del área rectora de salud de Pérez Celedón están realizando una campaña de eliminación de criaderos y fumigaciones en el cantón. El trabajo comenzó la semana anterior y culminará este jueves. La intención es visitar unas 10.000 viviendas, con el objetivo de evitar un aumento de casos de dengue. Según el reporte de la institución, se contabilizan 181 casos sospechosos de dengue. El repunte se dio en las últimas semanas. De esos casos, 84 son mujeres y 97 son hombres. Las localidades donde se registra la mayor incidencia son Barrio Sinaí, Bajo Dorotea, Villaligia, Barrio Los Ángeles, Barrio San Francisco de Asís, Pedregoso, Barrio Boston y los distritos de Rivas y Pejiballe. Primeramente porque tenemos presencia de casos sospechosos de dengue en toda la comunidad, del cantón de San Isidro de General. Entonces estamos haciendo acciones preventivas como eliminación de criaderos, educación y fumigación. Esas actividades las estamos realizando en todo lo que es San Isidro de General. Bueno, eso se hace porque el área rectora manda una base de datos y estamos viendo que en las últimas tres semanas empezaron a incrementar los casos de dengue y entonces se toma la decisión de apoyarles a ellos en cuanto a este tema que te decía de fumigación y eliminación de criaderos con personal de apoyo del nivel central. De ahí que las autoridades piden colaboración a la población para que permitan el ingreso a sus viviendas. Los funcionarios se encuentran debidamente identificados. Porque el mosquito es de hábitat interno, vive dentro de la vivienda y se alimenta dentro de la vivienda. Por lo tanto va a estar infectando a las personas que viven, que están dentro de sus viviendas. Entonces es muy importante que permitan que la fumigación se lleve a cabo para cortar la transmisión del virus y matar el vector que se encuentra dentro de sus viviendas. La otra acción que estamos haciendo es eliminación de criaderos y educación. Estamos encontrando que hay personas que no permiten que el funcionario ingrese. Eso es muy importante para nosotros porque el funcionario, además de la educación que va a darle al vecino, le va a eliminar los criaderos, va a aplicar algunos productos que andamos en caso de que un criadero no se pueda eliminar. Y nosotros decimos comúnmente que casas cerradas, casas positivas, da esa allí. Están encontrando muchos criaderos dentro de las viviendas. Otra de las cosas que estamos encontrando, los primeros tres criaderos principales que estamos encontrando son baldes con agua, estañones y llantas. Es muy importante decirle a las personas que por lo menos una vez a la semana, 10 minutos, todos saquen de su tiempo y hagan una visita dentro y fuera de la vivienda, eliminando todo aquel criadero que pueda servir para que la ESA allí que se reproduzca. Es todo aquel objeto donde va a recolectar agua más de cinco días, vamos a tener la posibilidad de tener un criadero de ESA allí. De ahí que solicitan a todos colaborar, porque nada se hace con realizar la inspección y fumigación en una casa y a la par no. Trabajamos una vivienda, pero el mosquito se nos va a la otra que no se pudo trabajar. Entonces ahí vamos a tener positividad y muchas posibilidades de que el ESA allí se desarrolle esa otra vivienda y pueda infectar el resto de viviendas. Bueno, el día de ayer visitamos más de 800 viviendas. Tenemos pensado visitar alrededor de 3.000, si Dios lo permite, en lo que va esta semana. Para las comunidades donde más casos estamos teniendo presencia del virus, trabajar en esas comunidades. En el Ministerio de Salud esperan que esa campaña evite un brote de dengue en Pérez Celedón.